Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy os traigo dos noticias Bueno, una de ellas es una noticia que seguramente muchos de vosotros ya habréis visto Porque se le ha dado bastante bombo en la mayoría de los medios estos días Y otro es un artículo de una web de una asociación de recreación histórica La noticia, la primera noticia, como os decía seguramente muchos de vosotros ya la conozcáis Especialmente los que sois más aficionados a la arqueología, a la historia Referida a las poblaciones de la edad del hierro, edad de bronce de la península ibérica De hecho la compartí en un grupo de Facebook que llevo yo, la era del hierro El cual aprovecho para deciros que si no os habéis suscrito pues que os suscribáis Porque suelo compartir muchas noticias referidas a historia Especialmente pues tardó antigüedad, edad media, era del hierro, edad de bronce De poblaciones primitivas, también de recreación histórica Como os decía compartí la noticia ahí Y por tanto todos los que estéis suscritos al canal pues seguramente ya la conozcáis Pero para los que no pues que sepáis que ha existido y lo voy a compartir ahora no Es una noticia referida a que se han encontrado en Rivadesella, en Asturias Dos cascos de la era del bronce Bueno aquí hay dudas porque he encontrado diferentes noticias Algunas nos hablan de la era del bronce Otros nos hablan de que son cascos de la era del hierro Se está estudiando, no hay mucha información al respecto La verdad o yo no he encontrado muchas y vosotros tenéis más información referida al tema Pues hacérmelo saber porque es una cosa que sinceramente me interesa Fueron encontrados el 20 de mayo del 2022 La noticia se publicó en esa fecha, en el 20 de mayo del 2022 Y se hablaba de que en Rivadesella se encontraron unos cascos Que curiosamente fueron encontrados en diciembre del 2020 Tardaron dos años en hacerse eco de la noticia Fueron encontrados unos cascos de bronce Las piezas actualmente están expuestas en el Museo Arqueológico de Asturias Que si mal no recuerdo creo que está en la localidad de Gijón Son dos piezas de bronce de unos 700 años de antigüedad Y que fueron hallados en una cueva de Rivadesella Se encontraron de hecho en una cueva del Pico de las Torres Gracias a un particular que los encontró de forma casual Y avisó a las autoridades y a raíz de ahí pues comenzó una investigación Para intentar averiguar de qué se trataba, etcétera, etcétera, etcétera El hallazgo en sí son dos cascos semisféricos Fabricados sobre una placa de bronce Sobre placas de bronce, sobre dos placas de bronce Y que tienen añadidos para anclar unos penachos En los cascos, unos penachos o quizás una cornamenta Es algo muy habitual en aquellos tiempos que realmente Los cascos tuvieran algunos añadidos Para poner decoración, digamos, crestas de caballo, etcétera, etcétera, etcétera Fueron fabricados por distintos artesanos Aunque guardan un estilo similar Se remontan aproximadamente a unos 2.500 años de antigüedad Es decir, partiendo de la fecha actual Es decir, si tienen 2.500 años de antigüedad Y son de 700 años antes de Cristo Más o menos podéis calcular las fechas Se investiga actualmente si pudieran tener alguna connotación religiosa Relacionada con algún tipo de funeral Más que, pues que hubieran aparecido ahí de forma casual, ¿no? De hecho, si habéis visto algunos otros vídeos que he subido Hablando sobre temas, algunos yelmos ceremoniales Utilizados para diferentes ceremonias funerales Pues sabréis que, por ejemplo, la decoración de las cornamentas, etcétera, etcétera Normalmente sí que solían tener una representación O un objetivo más funerario, más ritual Que práctico, es decir, que ser utilizado para el combate Por tanto, es muy posible Al ser dos yelmos que realmente Tienen unos añadidos Y que posiblemente esos añadidos Fueran... Tuvieran el objetivo de tener algún tipo de decoración Como cornamenta, penachos, etcétera, etcétera Que fueran o que tuvieran un objetivo funeral Es decir, es más En la cueva parece que se han encontrado algún tipo de armas también Y algún tipo de osamenta, esqueletos Y que pudieran estar relacionados con algún tipo de entierro Donde esos yelmos, pues acompañaron a los difuntos Para el viaje al más allá Dentro de todas estas ceremonias y ritualística Que acompañaba a los pueblos de aquel tiempo Pueblos, por cierto, y esto es una cosa muy importante Que si realmente perteneciaran a la edad del bronce No eran celtas Digo esto porque hay una especie de Como diría, de tendencia muy habitual Especialmente entre las gentes del norte de España Que se ha puesto muy de moda el celtismo Donde prácticamente a día de hoy Todo es denominado como celta Y no, no es celta Es decir, si son poblaciones de la edad del bronce No son celtas Porque los celtas son pobladores únicamente de la edad del hierro Por tanto, determinar si son del bronce Y si son del hierro Es muy importante en este caso Con independencia de que en algunos casos Como por ejemplo Los yelmos que fueron encontrados en Austria O donde también estuve hablando de ellos Tenían una inscripción de Harikastite Iwaz Sacerdotes del dios de Tiwaz Fuera del bronce Y estuvieran dentro del periodo de los celtas Pero evidentemente eran yelmos ceremoniales Es decir, yelmos que fueron utilizados Eran de bronce Pero fueron utilizados para ceremonias Es muy posible que aquí Se empleara el mismo fin Es decir, que fueran de la edad del hierro Y los cascos fueran de bronce Porque fueron utilizados para ceremonias religiosas Esta es la noticia Que me apetecía compartir con todos vosotros Y que seguramente muchos de vosotros Ya la habéis visto Porque se ha hecho eco de ella Prácticamente en todas las revistas Está en la noticia En ABC En fin, los principales periódicos Se han hecho eco de ella Siempre que aparecen cascos o espadas Es como una noticia muy rimbombante Es como una especie de santo grial Para la arqueología hispana Entre otras cosas Porque hay muy pocas evidencias Materiales de cascos, de espadas De todo este tipo de rollo Hay muchas más puntas de lanza Puntas de flechas Especialmente si nos metemos ya En lo que es la altada media Y cuando todo eso se sale un poco de lo normal Pues evidentemente es como Wow, hemos encontrado la gran pieza El gran tesoro Que veníamos buscando desde hace mucho tiempo En fin, esta es una de las noticias Y la otra de las noticias El artículo en cuestión Lo voy a poner ahora mismo en pantalla Lo podéis ver ahí Pertenece a Tierra Carpetana Que es un grupo de reconstrucción histórica De los pueblos preromanos de la meseta central Y el artículo en sí se llama La guerra de los pueblos preromanos de la meseta El artículo es un artículo bastante cortito Sinceramente no es muy amplio No aporta una gran documentación al respecto Pero bueno, no viene de más leerlo También lo he compartido en el Facebook De la era del hierro Y en él básicamente se nos cuenta Cómo eran la forma de combatir Que tenían los pueblos hispanos En la edad del hierro En este caso los Carpetanos Sí, dentro, ahora sí De la edad del hierro Por tanto Pueblos celtas O pueblos muy celtizados Que fueran poblaciones proto-celtas Pero sí que eran pueblos muy celtizados Básicamente se nos cuenta Lo que más o menos todos ya conocemos Es decir, que siempre se ha vinculado Al tipo de lucha de las poblaciones hispanas Con la guerrilla Principalmente por las crónicas romanas Que hablaban de las técnicas Por ejemplo, de las guerras contra Villeto Pero que sin que eso dejara de ser cierto Es decir, sí que es cierto Que en Hispania tuvo una relevancia La guerrilla Entre otras cosas Porque no podíamos No podíamos competir No me salía la palabra No podíamos competir Con las legiones romanas Ellos tenían un ejército Muchísimo más profesional Y más habituado A las técnicas de combate Por formaciones, etcétera Entonces no nos quedaba otra Que intentar sorprenderles Con la guerrilla Pero eso no evitaba Que los hispanos Sí conocieran Las técnicas de combate De movilidad de ejércitos De formación de grupos Para la batalla Etcétera, etcétera Entre otras cosas Porque muchos de ellos Habían servido En las milicias romanas Y previamente Habían sido mercenarios En las milicias cartagineses De los cartagineses De los fenicios Lo cual significa Que habían aprendido Sus técnicas de combate De hecho muchos hispanos Íberos, celtíberos Y tal Acompañaron a Aníbal En su marcha A través de los Pirineos Para llegar a Roma Y combatir contra Roma Por tanto Sí que conocían Los hispanos Íberos y celtíberos Las técnicas de combate De formación En batalla Y hay que desterrar Un poco esa idea De que únicamente Éramos guerrilleros Que estábamos sorprendiendo Las legiones romanas En las montañas Que con independencia De que eso sí ocurriera No significaba Que no supiéramos Combatir A la hora de la verdad Pues desplegando ejércitos En campos de batalla Para enfrentrarnos Contra enemigos Así que nada más Estas dos noticias Por un lado El casco Los cascos de bronce De Riva de Sella Insisto Si son del bronce No son celtas Y por otro lado Ese artículo Que os pondré en cajetilla De descripción Pero que con independencia De esto Podéis encontrarlo En el Facebook De la Era del Hierro Referido a la guerra De los pueblos Preromanos De la Meseta Y también Coño pues Si os interesa Vincularos al grupo De recreación De Terra Carpetana Y así conocéis Pues como es Más o menos La vida De aquellos pueblos Desterrando muchos mitos Que hay Referidos a La indumentaria Que llevaban Las espadas Que llevaban Los cascos Que llevaban Etcétera 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 Nada más tíos Nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!